Ah, vale, pues ahora sí, hola y bienvenidos a fans de Revegame, soy Leviator y estamos aquí en Hollow Knight, continuando donde lo dejamos. En anteriores episodios completamos el juego base y ahora vamos a hacer Ratu 100% y para ello lo primero es ir al panal de rica miel, el panal, lugar de abejas, la colmena. Vale, suelta abejas. Está muy alto, tengo que haber subido el volumen de esto, lo notaba altísimo. Ahora. Vale, esta es la última larva que me queda, solo me queda esta larva y ya tendremos las larvas. Lo he mirado bien el mapa y creo que no me queda ninguna otra, vaya. Luego he apuntado, tengo apuntada en este papel cosas que me quedan por hacer, en plan, cosas que me quedan por hacer. Y la idea es hoy hacer unas cuantas de ellas, no sé si me va a dar tiempo a todas. Desde luego ahí no está apuntado el 100%, o sea, todavía habría más cosas que hacer. ¡Oh! Qué bicho más raro. Vale, el 100% aún nos queda tiempo. ¡Oh! Más que nada porque hay bosses muy poderosos. Ya tenemos el mapa. Vale, guay. Hay bosses muy poderosos que... Que me costará muchos intentos y mucha build y tal. Pero bueno, a lo largo de este curso lo iremos haciendo. Mi idea no es terminar Hollow Knight en verano. Pero sobre todo no quiero dejarlo a mitad, quiero terminarlo este curso. Joder, qué asco. Vale. He visto esto. Ahí está. Es muy raro ese bicho. Vale, a ver. ¡Ay no! Me he caído. Ahí me he caído. Culpa mía. ¡No! Aún me queda mucha... Mucha de esa por conseguir. Mucha magia de esta onirica. Que le iremos consiguiendo poco a poco. ¿Ya? Ya. No había mucha. ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! He conseguido mil de... De Geo solo en... En esto. ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! Mete dos este, eh. Luego también, el bestiario no lo tengo al 100%. O sea que también tiene que haber vichos que me he dejado o algo. O que no he matado, al menos, el número suficiente. Pero bueno, eso ya digo. Ese era largo. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Atajo! Toma, atajo. No dan Geo, eh. Las... Las... Las abejas. Oh, que se rompe eso. Verdad. Se veía... Se veía como frágil. Sí, algunas se ven frágiles. ¿Cuántos golpes requiere? ¿Cinco? Uy, me saqué. Sí. Creo que mi magia es más débil que mi aguijón. Sí, pensé que mi magia es calva con mi aguijón, pero parece ser que no. Es que mi magia es más débil que el aguijón. Bueno, tiene sentido, ¿no? Vale, pero aquí es por donde estaba el otro camino. Es que veías un poco de la colmena, pero no... ¡Vaya! 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 Vale, ahí, 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 ahí. Todo va bien. No, eso no quería hacerlo. ¡Madre de Dios! Creo que metí un pequeño error. ¡Madre de Dios! Vale, ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¿Cómo me quedas tú? Oh, trozo de máscara. Ah, necesito que le pegue el gordo. Vale. No me quedarán, ¿no? Los he matado a todos. Vale. Necesito que le pegue el gordo. ¿Qué, qué estoy buscando? No sé, cosas. El boss, supongo. Quiero decir, ¿por qué estás escuchando a un streamer para un hermano español? Ah, que hay un bicho aquí. Ah, es un boss. Hola. Ah. Oye, oye, oye. Déjame. Hola. Caballero colmena. Vale. 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 What? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Vale. ¿No me gusta eso? Nah. Oh, Dios. Uf. Me tenía que haber esquivado. Nah. Ahí me lo he comido. Vale. Bueno, tenemos boss. Oh. Si ni siquiera he pillado el Caterpie. Podría quitar al niño de Grimm. No es tan fuerte, en realidad. No hace, no hace tanto. Esto yo creo que ya no hace falta. Esto no hace falta. Para matar. Curación rápida. ¿Qué? Creo que voy a ponerme la will esta de Honey. Luego esto. Y luego era la de... ¿El olor? ¿Era el olor? No, el que convertía Salma en monstruos. No me acuerdo cuál era ese. Esta. No, lo que hacía era, creo, quitarse este. Y ponerse el de... Este. Me queda un hueco. No, falta el... 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 El de... El olor heroico. Que era... Este. Vale. Esta es una buena will en teoría, eh. Me la tengo que memorizar. Esta muy basada en que el alma se genera... El alma genera... Bichitos y hace daño por el... El problema es llegar hasta... Hasta el boss. Sin recibir daño. Creo que no es por aquí, eh. Oh, sí, sí, sí. Sí que es por aquí. Ah, me la he llevado. Mira, puedo intentar ahora... ¿Era aquí? No, era en otra sala. Uf, madre de Dios. El boss es aquí, creo. Creo que no me va a gustar esto por lo de... Oh, Dios, qué mal. Vale. Madre mía. Ah, pero si es que no vale, tío. Tienes que ser el gordo. Tienes que ser el este. Ahí. Toma. Me quedan dos trozos más solo. Para hacerlo todo. Oh, atajo. Si es que creo que es, debería haber... El banco está ahí, voy a estar por aquí. No, espera, no. Este se lo te atajo. Entonces el... ¿El banco dónde es? ¿El banco dónde es? Madre de Dios. Ah, este. ¿No? 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 Ajá. Vale. Ahí... Vale, ahí veo... Ahí el atajo. Aquí recto, luego girar, luego arriba y derecha. Ah, madre mía. Es que no quiero... No quiero hacerme daño. De camino a... Al boss. Es que... Uf, hay un montón de bichos, tío. Uf, a ver, a ver. Es tontería. Hola, tío. Además ahí he perdido dos. Uf, con esa vida... Con esa vida más me valdría curarme. Nada, nada, nada. Para este boss, esta build de... De tal no merece la pena. Porque es que no... O sea, te quitan mucho... Te dan muchos golpes de camino. Entonces está bien... Está bien tener... Aquí está bien poder curarse. Si me ha dado alguno, pasa algo. No, da igual. Este ha perdido esta vida. Madre mía. Lo leo muy poco, eh. Los ataques los leo muy poco. Uf, fuera. A ver. Podemos hacerlo mejor. Fuera. Todo esto está bien. Creo que voy a poner lo de curarme más rápido. Entonces me queda uno. Podemos poner... Ganar alma. Por ejemplo. A ver qué pasa. No sé, no sé si es la mejor build. Me gusta... Los bichitos están bien. Bueno, en realidad no. Los voy a quitar porque los bichitos estos explotan y no me dejan ver al enemigo. Es que no me dejan verlo. El problema es ese, que no me dejan verlo. Las crías esas no me dejan ver al bicho. ¿Esto hace daño? ¿Está bien? Dos. Me quedan dos. El niño Grim. No. Está este también. No, pues este es una tontería. Esto no vale. Esto... Aguenta un poco el rango. Bueno. Podemos intentar. Que el... Que el... Que el hijo de Grim haga cosas. Madre de Dios. Bueno, da igual. Puedo recibir daño ahora. Ah, el problema es ahí, mi hijo. Pues mi idea es cortar a las seis y haber hecho el mayor número de cosas posibles de las que tengo en la lista hasta ahora. Que no van a ser tantas, ya verás cómo no. Luego estudiaré también. Quiero todos los... Todos los amuletos. O sea, los quiero tener todos antes de enfrentarme a los bosses de verdad. Y así hirviendo. Haz un golpe. Vale. Ah, es que... Es bastante elegible en realidad, eh. No, tío, ahí. Uf, ahí me ha dado. ¿En serio? No sé cómo he esquivado todo eso. Uf, fuera. Easy. Nada. Vaya. Como que se ha... Sacrificado al final. Sangre colmena. Vale. Pues solo me queda el... El cáter, paí. Oh, míralo. Mi caballero. Al fin eres libre. Pequeñito. Conozco a todos de tu especie. Si pretendes resolver tus pasados, entonces yo no soy la reina que buscas. Los que tienen la culpa de la naturaleza son los seres pálidos. Aunque esta colmena se encuentra en Halloween, no tomamos parte en su intento de perpetuarse. Son gente aparte, ¿no? En realidad es una locura. Todavía has de tan un fin. Pa' mí. Vale. Pues tiene que estar por aquí. Madre de Dios. Horrible esto. Voy a morir. Que me muero. Seguramente necesite a los gordos para... Para romperlo. Seguramente. Oye, ¿en serio me ha dado ahí? No, quizás sea por aquí. No. ¿Nada? ¿Dónde está? ¿Oh? No. No, espera. Aquí no es. No, que va. Aquí es el boss. Han reaparecido todos. ¿Dónde está el que falta? Me falta un Caterpie. No puede ser desde abajo. Tiene que ser esto, ¿no? ¿Dónde está el que falta? Eh, allá arriba hay algo. Bueno, pero no. Pero da igual, porque... ¿Qué es eso? Allá arriba hay algo. Pero como... ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? No puedo. No puedo subir para arriba. A no ser... No, ¿qué va? ¿Qué va? Pues es que técnicamente está aquí, a la... No, no se puede llegar ahí, eh. No, no así. O así. Toma. Seguro que era así. Lo he desbloqueado, metamorfosis. Pues nada, ya los tenemos todos. Vamos a... Vamos a ver qué nos da como última recompensa. El señor... El señor ese. Me voy a poner la... 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 La wheel normal. La wheel normal, en realidad, es ponerse... ¿Qué hace esto? Pepita dorada de valioso néctar solidificado. Con mena. Cura seguidas del portador con el paso del tiempo. Permite recuperar salud sin concentrar alma. Regeneración. Bueno, es que sí voy ajustado. Bueno, me puedo quitar esto. El heroico. ¡Oh, qué guapo! Entonces así me regenero. Vale. ¿Y si me pongo? Vale, yo había visto a alguien que tenía los cristalitos esos, pero azules. O sea, te puedes poner... Los cristales azules. Tener un montón de vida. Y además la regeneración. O sea, eso está bastante bien con una wheel de tanque. Pues hace una wheel de tanque interesante. Corrupción. Que por cierto, no sé si lo dije. ¡Ah, mira! Se queda ahí. ¡Anda, mírala! ¿Cuánto tiempo tarda? Pues no mucho, ¿eh? No mucho, no mucho. Es bastante rápido. Lo imaginaba más despacio. No está mal, no está mal, no está mal. ¡Hala! ¡Dámelo todo! Madre de mi Dios. Esto es lo último. Elegía de la larva mosca. ¡Adiós, chicos! No hará falta... Están todos, ¿no? Sí, míralos. Están todos, tío. ¿Qué hace la...? Vamos a probarlo. Anda, que me da mal rollo esa sala. ¿Cuál? La de los... La de los Caterpies. Es una monada. Por cierto, hola, Hazkar. ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Hola! He vuelto. De mis vacaciones. Sí, a verla. A ver. Contiene la gatura de las almas y pasará a la siguiente etapa de sus vidas. Infunde las almas en una fuerza sacada. Cuando el portador tenga toda la salud, lanzará rayos de energía blanca y candentes de su aguijón. ¡Toma ya! Lanzar rayos. Pero eso los tienes la vida entera. Bueno, pues ahí. Un mono que flipas de jugar a roll, ya. ¡Eh! ¡Eh! ¿Aquí no estaba el vendedor? No. ¿What? Sí, es el vendedor. Míralo. Así que otro se sumará a nuestro grupo. Tengo un presente para ti, guerrero. Como comerciante, voy a admitir que dártelo gratis es muy difícil. Pero como gran sabio de los aguijones, se debe conocer... ¡Ah! Vale. Este también... ¡Ah! ¿En serio? Este es otro gran sabio de los aguijones. Asumir las artes de los populios restantes. La tradición secreta que tú también debes portar el símbolo. Yo lo con orgullo, maestro de aguijones. Es el último en decir tal extinción. Gloria del maestro de aguijones. ¡Oh, qué guapo! ¡Vama! Nada, gracias. Está bien pequeta. Vale. O sea, ya es... ¡Oh, qué guapo! El vendedor este era un maestro de aguijones. Estas armas refinadas, la batalla de geo son mucho más mortales. ¡Qué guay! Me encanta tener todo el geo que tengo, que no vale para nada, en realidad. Pues necesito 12.000 para... Entonces, ahora el pago este sí que me vende cosas aquí, bueno. Ah, vale. Ahí está. Mira, me quedaba esta. Venga, el último mijón. No me quedaba en el cancilla. Me has dejado sin nada. ¿Espera he hecho un vistazo en la montaña de geo? Pues ahora es mía y he ganado honestamente. Desde que ahora que estéis, lo que sea que estéis haciendo, espero que estéis con nosotros mismos. Ah, sus discípulos. ¿En serio? Este era el gran maestro de los aguijones. Escuché un agudo grito desde el pozo. Se repetía en mi cabeza y me dejó aturdido. Diría que fuese unidad de la mente de una repugnante bestia, pero este grito suena diferente. ¿Divino? ¿Ha pasado algo, pequeño viajero? No, no me lo digas. Si es que están... Que están manteniendo el problema, es mejor que no lo sepa. ¿Qué mapa se ha actualizado? Vale. Pues ahora nos quedan cosas por hacer. ¿Quieres que te cuente algo que te importa hacer? Por favor. Nada me gustaría más. Podría matar los guerreros legendarios. Sería una cosa el coliseo. A ver, bueno, vamos a hacerlo por orden. Las cosas que tengo aquí. Encontrar todas las larvas y conseguir... Vale. Todas las larvas la tenemos. Entonces, ahora podemos... Vale, hay que ir al lago azul un momento, a por una cosa. Perdón. Vale, hay que ir al lago azul. ¿Cómo llego al lago azul? Antes de ayer un señor puso en el disco... Ahora no estoy para rol, lo siento. Nada, pero no sé. Ahora mismo no. Ya seguiremos la partida esta, pero... La que teníamos. Ya hablaré con Samu. Todo ocurrida. Tú paciencia, tú paciencia. No me das prisa. ¿Dónde está el lago azul? Ahí está el lago azul. ¿Dónde podemos parar? Podemos pararnos en el claro de la esperanza. Vale. O sea, se... Aquí. Sí, no, seguro que... Partidas de rol se hacen todos los días a todas horas, pero... Conozco pocos sistemas, así que... Por cierto, vamos a ver el... ¿Cuál me han dado? ¿Cuál es la que me ha dado el tío este? Una de estas, ¿no? La del sabio del aguijón es una de estas. Aumenta la fuerza. No, esta es la que he comprado. ¿Este? Broly, me ha estado desaguijones. Aumenta el dominio de las artes de aguijones por todos los... Broly, te conto de estas... Ah, bueno. Las artes. Es que las artes no sé ni cómo se hacen. Esto. Pero... Es que eso va completamente igual. Oh, no te eligieron. Vaya. Lo lamento. La vida es dura, pero más dura es la verdura. Acabo de pensar... Lo tonto que soy por no poner esto y esto. Nada, es una pena. Tranquilo, tío. Habrá partidas para todo el mundo. No, está fuera. Ahora mismo es que yo el rol... No. Ahora mismo estamos fuera rol. Pero bueno, todo... Todo se verá. Contaremos contigo, seguramente. Para futuras partidas. Cuerpo firme. Es que cuerpo firme. Bueno. Así bien. Es que me gusta lo de los amarillos. Mira que tampoco en realidad... Tampoco es muy bueno. Ah, bueno. Aquí también tengo otra cosa que hacer. Ah, pero para esto hay que hacer... Vale, vale, vale. Para esto me tengo que poner un... Un este... Mira, me voy a poner una build específica. Para esto. Para esto sí que me voy a poner una build. Vale, a ver. Esto seguro. Luego esto. Luego esto. Luego... El que no... El que hace que pueda coger... Cargar el hijo más rápido. Vale. Ah, ya está. Con eso se me come. Vale. ¡Madre mía cuánta vida! Vale, porque ahora lo que hay que hacer... Es esta mini zona. Vale. Que yo me la salté pensando que estos eran los del Kickstarter. Pero no. Los bichos teclaros están bajo vigilancia. Trata los como en respeto y puedes quedarte. Para lanzar a tu hijo y se me darás a mí. Vale. Y haces así... Vale, esta señora va a ir apareciendo. Uf. Y hay que ir esquivándola. Literalmente tienes que esquivarla. No hay otra forma. Uf, madre de Dios. Madre de Dios. Que paliza. No te sientes raro hablando solo, ¿no? No por el simple hecho de que sé que este vídeo luego se resube. Y en YouTube lo ve más gente. Pero no. Además hablo contigo, Haxar. No, no me siento raro. Vale, han aparecido todos supongo, ¿no? Ah, no. No han aparecido todos. Uy, qué sorra. Entonces. Qué sorrada. Entonces es muy fácil. No le pillo el timing. Ha tocado el agua. ¿Qué? Ah. Ah. Madre de Dios. Madre de Dios. Uf. Qué paliza. Cuando estoy... Ya digo. Cuando estoy solo, pues porque sé que se resuelve a YouTube. Pero no. No me siento raro. Además, me pasa ya que yo juego y hablo. Porque no... No sé. Me gusta. Soy imbécil supongo. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah, Dios. Es que me he quitado. Sí, no, hombre, claro Si solo eres streaming, pues Pero no sé Como yo lo resubo ¿Y si no la toco? ¿Y si no despierta a esta tía antes de que yo vaya a por los bichos? ¿No me ataca? No, no viene Qué tontería O sea, la cosa sería complicado si tuvieras que hacerlo de una Ah Ah ¿Cuál queda? ¿Ya no quedan? ¿Ya no quedan? ¿What? Ah Espera, quiero salir de aquí Buah, me mató Consiste en esquivar Soy menos esquivando Se nota No pillo el timing El que ahora se ha calmado Está tan tranquilo Pero no sé si siento El fracaso Es en este lugar Una vez que una misión Pero qué misión Ah, se olvida Ah Ya los he pillado todos Sí Me la he llevado Adiós Sí, ya está Joder, pues qué fácil Me refiero Es fácil, sí Es fácil porque no van reapareciendo los fantasmas Y tendrás que hacerlos todos de una Sería muy complicado Pero sí Si es Así Vale Ok Pues tenemos otra cosa hecha Esto está Aquí Perfecto Vamos a por la siguiente cosa Que está aquí Hay que ir al lago azul Para lo cual Continuamos y bajamos ¿Cuándo te falta para el 100%? No lo sé Pues mucho supongo Un, no sé Supongo que un par Voces, seguro Y Amuletos Me faltan amuletos bastantes Que no tengo Y cosas Ah, aquí estás Hola Nos volvemos a encontrar Hola, mi pequeño amigo Aquí por fin Me siento en paz Dos veces he visto este mundo He visto este, sí Y aunque mi servicio Me haya arrebatado Mi primera experiencia Me alegro de haber podido Presentar su vez en de nuevo Halloween es un lugar enorme Y asombroso Pero a pesar de todas las maravillosas Que alberga No he visto ninguna En tan intrigante como tú Ha, mi adulación Solo por un film siniestoico Me gusta Me gusta mucho Increíble Lo he desbloqueado Testigo Y te puedes sentar aquí A ver Vale Pues tenemos otra cosa Vale He vivido una eternidad Y sin embargo Recuerda un poco Quizá debería estar agradecido Todas estas que ya se han borrado Solo veo maravillas Este chico es que El que era Sirviente de Sirviente de la señora Una de las De las tres Que guardaban al Hollow Knight Vale Entonces Ahora Ahora qué Vale Ahora hay que salvar un NPC Que me he dejado No, no es aquí creo Hay que salvar un NPC Que me he dejado Para ello Hay que ir hasta ahí ¿Cómo digo hasta ahí? No parece haber nada cerca De hecho es que no lo hay Estación de la Reina Estación de la Reina Hay que ir hacia el Diamantis ¿Qué es esa cosa roja? Vamos a averiguarlo ¿Qué es esa cosa que hay Arriba de la Estación de la Reina? No, no es un guerrero onírico Fuera, fuera Dentro, dentro Y Este Este Y Yo que sé Por ejemplo Este Me gusta lo de las Estas amarillas Está bastante bien ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eso, eso Está aquí Ah, vale Leches Aquí está la tía Sí, leche Ah, no Ah, esta es la banquera Hola 4.500 Pero se le depositó todo Es que no veo Es que no veo pa' qué Es que da igual Es que no veo pa' qué Madre de Dios Es que calor Es que calor Vale Vamos primero A por el guerrero onírico Ese de ahí Revere o sea El revés Primero pillamos a la tía Este luego al guerrero onírico Ahí no Por aquí no Abajo Y aquí Ah, no Ah, no Ah, es verdad Hoy lo he hecho Es que susto Que sí Las matis son mis amigas ahora Convenientemente Si les pego me atacan Pero creo que no todas Solo las que le pego No, no es por ahí Es aquí Vale, aquí Esta es Que no la tenía, tío Cómo se Cómo se llega a ella ¿Qué? 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 ¿Cómo es? ¿Qué? No es que haya nada que pueda tocar ¿Cómo es? ¿Lo ves? Se te ocurre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Para llegar hasta aquí? No se me ocurre Está la pobre Ahí muerta de miedo ¿Qué? 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 ¿Cómo llega hasta ella? Tan solo ver cómo llega. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Ay, perdón. Esto es algo. Avanzad más rápido, avanzad más lejos. No dejad avanzar. Ahí está. Esto es. Muy mal, deberías saberlo. Pensé que decías que te gustaba este juego. Me hice daño. Parece que la regeneración lo que requiere primordialmente es que no te toquen en un rango. Entonces a lo mejor contra bosses no está tan bien. Hola. Oh, por favor, no me dejes atrás. Te olvidaste de mí. Sabía que lo harías. Todo el mundo se olvida de mí. Oh, ¿quién eres? Tu cara es tan, tan... Oh, lo siento. Me perdí. No sé cómo llegar hasta aquí. Breta. Yo. ¿Has venido a rescatarme a mí, Breta? Las chicas todos ignoran. Lo siento, cuando termino el canal apenas puedo. No puedo creer que bajaras hasta aquí para rescatarme. No pensé que nadie. Lo siento. Quiero decir, muchas gracias. Quiero decir, mejor me voy de vuelta a la ciudad. Quiero decir, mejor me voy a la casa. Gracias. Qué gran espaneciente, tan brillante. Maravilloso. Hasta luego. No, tendría que haber ido por el guerrero onírico. Bueno, aquí estamos. Ahora, en teoría, en teoría, ojo porque lo que se viene ahora es duro, ¿eh? En teoría, esta mujer ahora está aquí arriba, junto a Zote. Príncipe gris, tan oscuro, tan preocupado. Pero este no es el único peligro de interpuesto en mi búsqueda de gloria. Has visto este ronfeo, ¿verdad? Recuerdo de un triunfante de batalla en la arena que se encuentra bajo nosotros. Sí, termina vidas. Reclama otra víctima. Mucha gente de teoría es un tanto de ovación. Fue tan sincera como ruidosa. Preguntas a qué edad. 57 pecs. Preceptos de Zote. El primer precepto es que se va a tener en teoría ante aquí. Ganas siempre tres batallas. En cuanto a 56 restantes, bueno. Mira, este río va a cumplir una promesa. Y lo he hecho. Una promesa que hice tanto atrás hace mucho tiempo. Una promesa a mí mismo. Una promesa de gloria. Gloria para mí. Zote el todo por eso. Nunca vi de mí mismo. Nunca flaqueé. Y ahora he conseguido todo lo que deseaba. Que alguien le hiciera caso. Eso era. No, 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 no. No, no. Puro octes. Y ahora en teoría, si vienes aquí, hay un fragmento de máscara. Por salvar a Bretta y a Zote. Hay un... El príncipe gris, esperando con fuerza el esfuerzo de la talla, figura el ingeniero del pozo. El triunfo es el suyo y el trofeo que portó para demostrarlo fue la terrible calavera de su oponente derrotado. Trago consigue una armante prevención cuya veracidad imposible de negar. Su blanco salvador, héroe de parados o insectos, era una bestia horrenda. Y el amortizado príncipe gris era el verdadero héroe. Aquí te dice básicamente que él era un héroe y tú eras un mierda. Con una humildad, con tomo y sumisión, su épico viaje con un único propósito. Encontrar y proteger a la sencilla gris, su compañero en la oscuridad. Y en teoría, si llegas aquí abajo, encuentras esto. Esto es del DLC. Me van a matar. Es un boss. No lo voy a conseguir, desde luego, pero lo podemos intentar. Damas y caballeros. Aquí tenemos a terrorífico, bello, poderoso, príncipe gris, Zote. Es la versión onírica, supongo. La versión soñada de cómo debería ser Zote. Madre de Dios, ese ataque. Madre de Dios, ese ataque. Pues sí, es la versión de cómo debería ser Zote. Si fuera un verdadero héroe. Si fuera la versión soñada, la versión onírica. Bueno, me ha matado. ¡Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro! Vale, vamos a intentar matarlo. Él está aquí contando sus mierdas. Vale, a ver. Esto seguro. Esto no, esto no. Build de curación o build de... De honey. Debo intentar la build de honey. Es mucho mejor. Luego esto. Ah, luego esto. Bueno, entonces esto fuera. Y ahora... Ahora... Te pones la de... Esto. Y esto en teoría te lo quitabas. Para tener menos alma. Y pones la de olor. Que es... El olor. El olor. El olor. Vale. Vamos a intentarlo. Build de... Build de boss. Ya digo. Este boss... Es del DLC. ¿Vale? Esto es logro del DLC. Píncipe gris. Píncipe gris. Adiós. Ah, que asco de ataque, tío. No. Madre mía. Madre de Dios. Madre mía. Buf. Fuera. Muy fuerte, eh. Te voy a esquivar mejor sus ataques. Luego también tengo que matar al caballero caído. Al... A la vasija. Te voy a matar un montón de cosas, tío. Tiene un palo. No. 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 Eso está. No puede usar el Madre de Dios Oye, ¿y cómo me ha dado? Madre mía Madre mía Madre mía Es duro este, ¿eh? Madre mía El problema es Tiene un montón de saltos, tío Distintos Y si salta te da, es el problema Que estás encima No creo que sea rentable para nada Estar encima de él, ¿eh? Creo que es más rentable estar al lado siempre No, ahí me ha dado Pensaba que le daba, tío Tío Madre de Dios Buah, fuera Son durísimos estos voces Este y el otro El del Grim Troop onírico Eso es un monstruo Eso no lo voy a poder matar nunca Madre mía 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No, ahí No Tienes que usar el de este fantasma Para Para esquivar ese ataque ¡Madre de Dios! Mmm, tendría que intentar otro tipo de build Pero es que curarse es imposible en estos bosses, tío Pero es que no te da respiro para curarte Entonces Prefiero que no sea mi prioridad Pero claro, es quedarse quieto en ese momento, tío No vale de nada Joder, macho No, tío Bueno, pero ahí ¿Ahí por qué me ha dado? Nada Nada, me mata Madre de Dios Hace demasiadas veces lo del área, tío Me cuesta un montón verlo Me cuesta un montón Concienciarme de que De que no puedo hacer De que el oscuro Tarda un momento en cargarse Podría ponerme la habilidad de que Quitármelo de la mierda Esta del olor heroico Y ponerme la habilidad de que El De poder hacer el dash Más veces Ahora lo intentamos Eso, tío Eso, tío Es que todo Todos los ataques son La muerte Tampoco es que esté haciendo nada con el maná Porque La magia en realidad No me vale Madre de Dios Ah, me muero ya Voy a intentar hacer Lo del poder de esquivar Más veces Quitarme el olor heroico Pues el olor tampoco hace nada Eh, ¿cuál es? Avanza rápido Más veces Vale No, el útero brillante No El olor Es que claro El olor cuesta uno Bueno Me quito el Me quito el útero Y me pongo el Me pongo el olor Yo que sé Bueno, pues es que esto No recarga más Esto no recarga El onírico ¿Este? Este dice eso, ¿no? Que Aumenta la velocidad de correr El portador Pero intenta esquivar el daño Y adelantar el rival Esto es velocidad Pero esto es velocidad punta Eso es velocidad punta Me pongo este Es que lo del olor Es que lo del olor Da igual Porque Zotenos está quieto No es como si estuviera quieto Y pudieras Darle o algo También el problema es ese Que la regeneración No la estoy usando En verdad Porque ¿Cuánto me he regenerado? Nada O sea, me quita demasiada Me quita demasiada vida Para realmente decir Que me estoy regenerando Es que si hago el imbécil Y me equivoco en Oye ahí, colega Madre de Dios Es que yo también soy imbécil Madre de Dios Oh Dios mío Ese ataque No, no me gusta nada No gusta nada No, es que Tampoco puedo Un momento Solo un segundo No, 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 no De amuleto. Si funciona. Una build de tanque. Es que da igual. Ahora no me voy a poner a leer builds. Pero es que... No me gusta la regeneración, ¿no? Lo siento, no me gusta. Porque es que no... No le estoy dando un uso de verdad. Podría ponerme más alcance, por ejemplo. Para fallar menos el ataque. O golpear rápido. Golpear rápido y me quito el útero. Que tampoco estoy usando los bichos. Y... Y luego quizás... Esta ya la tengo. No la voy a usar. Esto no va a dar... Esto da igual. Esto al recibir daño. El olor... Yo que sé. A ver qué pasa. No va a funcionar, pero bueno. A ver qué pasa. Yo voy probando builds. A ver cuál es la buena. También es que el este que hace que el ojón vaya más rápido y consiga más alma. Es que ahora mismo no quiero alma. Esa me la voy a quitar. Porque ahora mismo no me vale de nada tener alma. Ahora no me regenero, ¿eh? O sea que ahora... Es que no, no puedo estar encima de... No puedo estar encima de él. Pero mira eso, chaval. Madre de Dios. Madre mía. Es que... No. Lo peor es cuando es culpa mía, tío. Ah, ya me mata. ¿Qué hacemos? Es que no uso el alma para nada. Pero curar me parece imposible con este hombre. No, 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 no. No sé. No se me ocurre nada. Es que si pudiera usar el ordenador este para buscar, pues es que este... Me faltan como dos teclas. Entonces no... Desde hace tiempo no puedo usarlo. Me faltan dos teclas. Por cierto, esto lo hemos hecho ya. Así que fuera. ¡Madre de Dios! 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 Es que le doy, sube para arriba y me da. Cuando le pego. Podría intentar curarme, pero es que no va a ocurrir. Es que no me puedo curar en ningún momento. No hay ni un solo momento de tranquilidad en esta batalla. ¡Madre de Dios! ¿Ves? Es que macho. Lo peor es que no hay sitio alguno Donde puedas estar Ni encima ni a su lado Ya me ha matado Es que eso tío Ese ataque Que cuando le pegue salte hacia arriba Y estuneado me pegue Aparte de que no tiene ningún sentido A ver un momento Veo es que hay aquí Un zote charm build Algo tiene que haber por aquí Me perdonáis Pero quiero mirar alguna build A ver Que pone por aquí Pero es que esto es en inglés Tío Es que está en inglés No No me voy a poner a traducir No me voy a poner a traducir Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo por mi cuenta No me voy a poner a traducir Los amuletos Que llevo Con los que tal Yo me pongo esto Y a ver que pasa Si eso me quito la bendición de Hony Me pongo de curar Pero es que no Es que Lo veo tan complicado Es que ya empezamos mal Madre dios Madre dios No me voy a tener Creo que ese es el peor ataque ahora mismo Vale, y eso es porque soy imbécil Y he hecho cosas Dios, madre de Dios Sí, intentando matar a Zota, eh Hola, Rocksteak19 Ay, madre de Dios ¿Me puedes dar alguna build de Charms? No, tío No, ahí No No Ah, no No Vale Voy a morir, desde luego, otra vez Pero más o menos me hago una idea de cómo Sí, no Te enseño Pero hechizos no, porque es que no uso hechizos O sea No uso la magia Podría, pero es que no le veo No le veo para qué Con la A no le doy tampoco nada Tengo esto Por ejemplo Dime a ver qué opinas Porque no sé Es que la de Honey Es que es eso No creo que yo pueda curarme contra Zote Si me curo contra Zote me va a pillar Cortes más rápidos Aguijón más lejos Para, no sé Está bien Y esto es por Por completar algo Porque con una no me queda nada Me pondría el de tener más daño Pero es que aún no lo he recuperado Y todo eso Tengo esto ahora mismo Largo a hijón Pero lo de los Dases me da igual Porque el Dase oscuro Se carga igual La velocidad de carga Del Dase oscuro Es la misma ¿Cómo le...? Espera Un momento Me cago en este ordenador Tío Esto te da para jubilar Ya digo Lo de los Dases me da igual Porque es que no Aunque lo hagas más No se carga más rápido El oscuro No se, tío Lo vamos a intentar Me quito este Me pongo este Y me pongo el... ¿Cuál dices? El del Dash ¿Cuál este? No, este Me tengo que quitar algo más El olor Supongo A ver A ver qué tal ¿Te falta un poco de práctica? ¿El salto? Me dejó pasar de baja Joder, con nada Si falta está enfrente Vale No, si desde luego práctica me falta Acabo de empezar Pero soy muy malo En general en videojuegos Vale Vale, ahí Vale Mal Mal ahí también No, ahí Ese lo tendría que haber esquivado Ese no sé por qué Lo he fallado Ahí también he hecho imbécil Este ataque me gusta en realidad No, no Ahí tendría que haber tío hacia abajo Pensaba que no Que le saltaba Ahí no sé por qué otra vez Me ha hecho eso Ya estoy muerto No me tranquilizas Maldita sea Los logros despirran No pienso hacer eso jamás Qué peña Porque a veces el No No Para no ¿Por qué no me avisas dónde vas a aparecer? No ¿Qué ha pasado ahí? Madre de Dios No está bien No, esto va a estar de mal Bueno Sí Encima me da con esa onda Madre de Dios Esa caída siempre cae encima tuyo Mejor te quedas kit Y cuando lo veas hacer el dash Ya Pero es que si cae encima mía Hago el dash Me como la onda expansiva Si cae encima mía Hago el dash Me muevo Y entonces me como la onda expansiva ¿Qué hago encima suya? Quizás estoy en una mala posición Y luego están los bichos, tío Que desconcentran un huevo O sea No me son un problema Me desconcentran la vida No No, tío Pero basta Hacer tanto salto, tío Por favor ¿Ves? Es que es eso Si hago el dash Ahí me pega Con la onda No puedo Me lo como Ese me lo como Además no he matado los bichos No sé por qué Madre de dios Voy a caer enseguida En la curva del no progreso Me queda poco Tenía gente para ver primero Con otros bosses Es que ahora se me quedan los bosses Jodido De fuego O sea que ya No, tío O sea Tengo que aprender a esquivarla ya No No, pero Por el amor de dios Oye, 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 oye Basta ¿Cuánta vía tiene este pavo? Lo digo porque no está Creo que nunca está Ni cerca de matarlo Yo no me siento cerca de matarlo Bueno Ah, vale Voy a hacer otra cosa Vale Oh, dios Que asco Vale Tope chulo Lo ha dicho Vamos a intentar el coliseo Aunque lo mismo es como el doble difícil Que esto Yo que sé Para ir por ahí por la vida Por ejemplo Pues que otras cosas me quedan Entonces ¿Qué nivel del coliseo? El último Me queda el último También tengo que intentar matar al caballero este Al gordo A ver, vamos a intentar ya por los guerreros oníricos que me queden Están muy desperdigados Es que es lo malo Ahí hay uno Es que está Fer la marco Sí, me queda un trozo de máscara No sé dónde está Ya lo miraré en otro momento Solo me queda ese Sí, solo me queda ese guerrero onírico Parece Pues debería ir a por él Estación de la reina y a por él Luego me queda el De bosses Que sepa seguro que me quedan Están los dos estos El caballero El caballero gigante Pero el verdadero Y el que es una especie Está por aquí cerca, ¿no? Que es una especie de La vasija o algo así se llama Solo te queda un fragmento Sí, pero no sé dónde está Por ahí debe de andar No, de vasija de alma no sé De vasija de vida seguro Que me queda uno De máscara De máscara me queda uno seguro De vasija no lo sé De vasija no lo sé Hi La flor blanca, sí, he hecho la flor blanca, ya la hice. Madre de Dios, que casi me corto las venas con la flor blanca. La flor blanca es súper especial, tenía 15 millones. La flor blanca es súper especial, tenía 15 millones de dólares. La flor blanca es súper especial, tenía 15 millones de dólares. Vaya. Hola. No se me debería regenerar eso de ahí arriba. ¡Ah, solo se regenera uno! ¡Vaya mierda! ¡Guau! 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 No le dije a mí al hechizo ese, ni me acordaba. Lo podría usar contra azote. Eso sí que me deja ser bastante bueno. ¡Guau! Hasta luego. 1.212, 17. De hecho, la vidente no me pedía 1.200, creo que sí. Vamos con ella en un momento y lo vemos. O 1.200 o 1.400. Con esto, en teoría, he terminado con todos los guerreros oníricos. En teoría. Tienes más de 1.200 esencia. A mí me vuelven en la memoria. Hay tantos que piensan recordados. Nadie podemos vivir para siempre y pedimos que no se recuerden. Si me atiendas algo en tu mente, vive para siempre. Si olvidas, os enseñas eternamente. Es la única mente que me importa. ¡Ja! O eso dicen. Ya basta. Toma esta rica y veo que tengas 1.500 esencia. Huevo arcano. O vale. 1.800 para poder temer la magia blanca. Bueno. Hacer la mar. Vamos a intentar matar al guerrero gigante. Me va a destrozar la vida. Muy fuerte. O sea, zote no, el otro. O sea, zote no. El que es el... El primer boss de todos, pero en verdadero. Caballero olvidado. Yo que sé qué leches. Que igual no sé... No sé qué build me pondré. Así que de momento vamos con esta. Yo creo que hago eso y lo dejo ya. Por hoy. No sé si me va a dar siquiera para hacerlo. Pero intento. Vaya. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Cuando salte, hace el dash por debajo de él para ponerte a su espalda. Del guerrero este gigante, dices. Porque este es un callo Mierda, en serio No puedo pasar, pero por favor Que asco Maldita corrupción Me cago en la leche No me gusta nada La regeneración esa de mierda Total, solo te regenera uno Ni siquiera varios No, espera Por la estación, si, si, si Lo sé, lo sé, lo sé A los cruces olvidados Madre de Dios, que calor Me hay sin tratar Aquí Oh, vale, es que estaba muerto Ah Ni te he visto Para cierta zona es muy bueno Sí, me he matado Al bicho del láser Lo he matado dos veces, sí Al láseraptor Lo he matado dos veces, sí Eh, ahí está El don gusano Venga, a ver Mátame, venga A ver cómo se hace esto Este lo recuerdo Esto lo recuerdo durísimo Madre de Dios Eso no se puede esquivar O sea, ese no Digo el de Puedo llegar directamente A lo mejor no Cuando hace el golpe Cuando hace el golpe Ese hay que saltar A ver, no he ido A la mejor build Desde luego Ahora me la cambiaré Ve preparándome Preparame una build Y me dices que tengo que ponerme Bueno, saltar no es Te lo digo ya Esa, esa no Madre de Dios Qué paliza Vale, cuando él salta Hay que tirar pa' hacia adelante Eso seguro Pero cuando él pega Desde arriba Hay que echarse pa' atrás Supongo Ay, bien Qué mierda Uy, qué vergüenza Me está ayudando Escríbeme una build En el chat Por favor Te estaré eternamente Agradecido What? Madre de Dios Cuando él salte Que tengo que atravesarle No me queda en la cabeza Ay, mierda Ese ataque ni me acordaba Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Uy Ni me he enterado Pensaba que estaba muerto Usa el santo de que sea De la segunda plataforma De esa segunda plataforma Vale Para llegar más rápido Supongo Ok Ok No, mal Mal Fatal Me cuesta No Fuera La segunda plataforma Grande Me disculpa Usted Caballero ¿Qué es esta? ¿Qué más da? Madre de Dios No, ahí he hecho mal Porque no pensaba que Buah Es que la lluvia de escombros Golpeas cuando estés en el centro Golpeas sin pararla Es que los escombros Madre del amor hermoso Madre de Dios Lo peor son los escombros No, ahí es que Yo también soy un poco imbécil Ahí No, no, no No sé qué estoy haciendo Madre de Dios Madre de Dios Que me parezco Que tonto soy Uy Qué desastre Vamos a cambiarnos las cosas A ver Fuera Fuera Duro golpe ¿Cuál es el duro golpe? ¿Qué es duro golpe? Si duro golpe es este No lo puedo poner Porque no tengo 12.000 de geo Para darle al punto este Charm del das oscuro ¿Hay un charm del das oscuro? Tampoco me sirve ahora mismo Pero da igual Me lo quiero pasar con lo que sea Pero me lo quiero pasar ahora No quiero irme a por cosas ahora Parte de esa premisa El del das ¿Cuál es este? Vale No sé cuál Duro golpe es el gris Ah mira Duro golpe Retroceda más Puedo hacer que retroceda más El tonto este Pues es gigante Bueno como no me pienso curar Vamos con honey Porque no me pienso curar Y luego creo que me voy a poner esto Y voy a intentar con el olor Olor Genial ¿Algo has visto ahí que no te ha gustado? ¿Por qué has dicho no? ¿Qué problema tienes con mi build? Oh maestros maestros ¿Qué problema tienes con mi build? Dios que tonto soy No Dice que no Nada Dime Honey con el de la miel Pero que el de la miel No me vale para nada Que el de la miel No me vale para nada Ay vale Me pongo honey con la miel Pero la miel no me vale para nada Que tarda mucho en regenerarse Y solo me regenera uno No sé No lo entiendo La gente si que se pone honey con la miel Pero Pero la miel es solo si no te tocan A mi me van a tocar un montón de veces Es que me tengo que quitar un montón de cosas No me cabe todo eh Honey con la miel me tengo que quitar o tu golpe o el dash Porque así me quitan el doble Y no me pueden quitar el doble Ya pero es que no voy a aguantar sin que me golpee mucho El problema es que me golpea mucho No No que aguante Fuera Fuera porque es que no 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 va a ocurrir lo siento Y dale Venga A ver Voy a confiar en ti eh Confío en ti No Espera Eso que es Confío en ti Más que en mi mismo No Me has dicho duro golpe Pero duro golpe En vez de que Así te gusta Así te gusta No sé Pero el largoaguijón es de dos Largoaguijón vale dos también Es lo que veas No quiero quemarte Tranquilo hombre Aquí estamos para pasárnoslo bien Vamos a intentarlo así Récord de espectadores Ya ves Dos personas Esto es increíble Hombre aquí me pone cuatro Pero Una soy yo Que lo tengo puesto Y la otra no dice nada Venga chicos Tenéis que animarme Me cago Que hago curándome Hola Mira ahí está el tercero Ala Ya podéis tener Conversaciones entre vosotros Sobre Mis habilidades De Porque no se cura eso Eso no se regenera Ahora gracias Ya podéis reíros De mis habilidades Madre mía Tengo lo que se dice Una comunidad Ya soy un streamer De éxito Venga va a ocurrir Chicos Va a ocurrir No era aquí Lo sé Lo he hecho apuesta Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Te juro que no tengo ni idea Donde estoy Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Olvidad Olvidad lo que acaba de ocurrir ¿Vale? El receptáculo roto Me lo paso al guarro No sé No sé Que sea el receptáculo roto Madre de Dios 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 No Pásale por debajo Cuando salte Madre de Dios Hazar Ya has hecho la broma Dos veces No me hagas banearte Maldito seas Ah Ya sé Cuál es el receptáculo Roto Esquivar no funciona Con este tío Madre de Dios Madre de Dios No Madre de Dios Madre de Dios Es que yo no puedo Pasar por debajo Si no hay debajo Por el que pasar Madre de Dios Madre de Dios Ah que estoy vivo todavía Madre de Dios Ay que me voy a morir Madre de Dios Madre de Dios Las seis Se me va a hacer la hora Venga voy a intentar Una hora más Madre de Dios 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 Que el suelo se rompe No No Si Voy a decir madre de dios Que vez que me toquen Me da Me da el poder Me da el poder Ay que tonto soy No Madre de dios 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 No se que estoy haciendo ahora No se que he hecho Madre No he esquivado Surrender Ahora lo he hecho muy mal Vale Perdón Concentración Perdonad si no os hago ni caso Jóvenes camaradas Pero Lo voy a conseguir Madre de dios 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 Si le tenía mucho precio a mi monja, chaval A Anne Fischer como la toque este destrozo A Anne Fischer A Anne Fischer No se toca No se puede tocar Nadie puede tocarla Ha vivido aventuras Sin parangón Madre de dios No, hay mal Hay mal No, mal No, hay mal No Madre de dios Madre de dios Bueno y no me ha tocado Madre de dios Madre de dios Madre de dios ¿Qué ha pasado? Ah, que hay más fases ¿Por qué no está muerto? La quería, la fuerza para proteger a los otros. Cuando vi a ese caballero durmiendo, a salvo en su coraza blindada. No fue la locura lo que me condujo. Solo quería. Pero al final, si la fuerza no te puede salvar, ¿qué puede salvarte? No creíais en mí, ¿eh, malditos? Pues me lo he pasado. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué duro ha sido esto? ¡Ay, Dios! No vais a decir nada. ¡Quiero mi premio! ¡Ay, Dios! Ahora el receptáculo roto. ¡Ah, sí! ¿Dónde está? Que voy, ¿eh? ¿Dónde está el receptáculo roto? ¿Dónde estaba? No tengo ni idea. ¿Dónde está el receptáculo? Me suena ahí. Me suena ahí. Antes del abismo. ¿What? Antes del abismo. Ah, es esto de ahí Lo que hay en la cuenca Lo que hay en la cuenca antigua Eso de ahí De todas formas son las 6 Voy a dejarlo Voy a dejarlo por hoy, ¿vale? Hoy le doy directo A las 7 seguramente entro una hora Ahora voy a descansar un poco A las 7 empezaremos Down to Life 2, ¿vale? Os aviso ya Por si os apetece, vale, no, vale, vale, vale Pero voy a dejarlo a un rato Y a las 7 Down to Life 2 Por si os interesa aparecer por allí Si es vuestro menester Podéis venir, si queréis Si no, no vengáis Yo lo voy a jugar igual Así pues, muchas gracias Rockstick19 por tus sabios consejos Muchas gracias Haxar por tu Por tu, sí, ese juego, sí Muchas gracias Haxar por tu presencia Y muchas gracias al otro que no No ha dejado de hablar hace mucho tiempo Así que no tengo su nombre cerca Luke Ahí estaba, pero se me ha ido Bueno, ese El de dibujar Sí, 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 es el de dibujar Vamos a jugar el de dibujar Pero el 2, ¿vale? Así que nada Muchas gracias a todos Y un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta las 7 de la tarde Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!